Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a otro segmento informativo. Bueno, en esta ocasión quiero darles a conocer un reciente duro golpe a las estructuras trincuenciales llevado a cabo por la PNC. Así es, un trabajo coordinado, el cual dio como resultado la captura de 109 miembros de estructuras trincuenciales. Estamos hablando de la Operación Lago, así fue denominado. Pues bien, entre estos hay palabreros, hay homeboys, hay de todo. Así es, 109 capturas, el resultado de esta Operación Lago. Veamos algunos de los detalles. El ministro de Seguridad, Gustavo Viatoro, dio a conocer que continúa esta guerra contra las estructuras trincuenciales hasta que todos los miembros de estructuras terroristas estén en la cárcel, pagando por cada uno de sus crímenes. Gracias al trabajo incansable de nuestros miembros de la PNC, en coordinación con la Fiscalía General de la República, hemos ejecutado la Operación Lago, que ha dejado como resultado la captura de 109 sujetos miembros de la estructura 18, vinculados con seis homicidios en diferentes lugares de Santa Ana y otros crímenes. Se trata de cuatro palabreros, cuatro homeboys, encargados de colonia o cantones, 85 homeboys y 16 colaboradores. Los detenidos cuentan con antecedentes criminales que datan del 2014 al 2018. Estos terroristas serán procesados por los siguientes delitos. Homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, sepan que vamos a terminar con este cáncer que por décadas se enraizó en nuestra sociedad. Queremos que todos estos homicidas rindan cuentas ante la ley. Bueno, acá les vamos a mostrar parte de las imágenes que daba a conocer la PNC de lo que son esos capturados. Tenemos 109 para ser exactos, tal cual como les mostramos acá. Aquí podemos ver, vamos a mostrarles rápidamente este video, les vamos a quitar el audio y aquí vamos a ver, mis amigos. Ahí tienen Operación Lago y ahí 109 terroristas capturados. La Operación Lago, ahí están los capturados. Vemos aquí 3 por 6, 18 en cada portada que estamos viendo. Hay 18 miembros de estructuras delincuenciales. Ahí está, esa es otra de las imágenes donde se muestran 18 miembros más de esa estructura delincuencial, los cuales han sido capturados. Y ahora van derechito para los centros penitenciarios, donde ahí los espera también, como ya sabemos, nada más y nada menos que el burrito bien maiceado. Así es que eso es lo que daba a conocer la PNC. ¡No! Bueno, ahí tienen gran parte del trabajo que están realizando las autoridades de nuestro país de Salvador y que con esto están llevando a todos estos miembros de estructuras delincuenciales tras las rejas. Para que paguen por todos y cada uno de sus delitos, ya los espera nada más y nada menos que el SECOT, donde nunca van a poder salir una vez más a las calles del territorio nacional a hacerle daño al pueblo salvadoreño. Por otra parte, también se daba a conocer de la captura de Víctor Manuel García Amaya, quien robó a punta de pistola a un taxista en la colonia San Pablo de Chirilagua, San Miguel. De inmediato le dimos persecución hasta capturarlo. Ahí tienen la imagen, se le incautó el arma con la que cometía sus delitos con un cargador y seis cartuchos para la misma. Ahí la tienen, toda mojosa, pero causaba la muerte a salvadoreños. Esa persona no volverá a intimidar a la población honrada. Ahora enfrentará la justicia por robo y portación ilegal de arma de fuego. Ahí tienen, estas son las declaraciones que se encuentra brindando la PNC referente a la captura de otro miembro de estructuras delincuenciales. Por otra parte, también la PNC daba a conocer de la captura de otro miembro de estructuras delincuenciales, tal cual, aquí lo tienen. Este terrorista de la MS pasará muchos años en el SECOT. Se trata de Miguel Ernesto Rojas Jacobo, alias El Soldado. Tiene órdenes de captura por los delitos de posición y conspiración por homicidio agravado, organizaciones terroristas agravadas, posesión y tenencia de drogas, agrupaciones ilícitas y cuenta con récord delictivo desde el 2007 por portación ilegal de arma de fuego, lesiones, posesión y tenencia de drogas, robo, daños y resistencia. Se entregará a la Fiscalía General de la República y tendrá que pagar por todos y cada uno de sus delitos. El día de ayer también se le dio captura a José Fernando Vigil, quien hurtaba cascos de motocicletas en centros comerciales. Por medio del sistema de videovigilancia fue localizado y se comprobó en el momento que hurtaba dos cascos del parque del Centro Comercial Venecia, Suyapango. Será remitido por el delito de hurto. Aquí tienen, esta es la imagen de esta persona a la cual se encontraba hurtando cascos. Bueno, ahí está, el momento en el cual fue captado llevándose estos cascos, fue monitoreado por el sistema de videovigilancia y se le dio captura. Así que ahora va a tener que enfrentar la justicia. Bueno, como ya saben, en el gobierno del presidente Naybukele, en este momento los miembros de estructuras delincuenciales no tienen escapatoria. Cualquier delincuente, ya sea común o miembro de estructuras delincuenciales, será capturado, en menos de lo que canta un gallo. Así es que ahí tienen. Este es el gran trabajo que se encuentran realizando las diferentes autoridades en coordinación. Así es, como el ministro de la Defensa, el ministro de Seguridad, el director de la PNC y por supuesto también el fiscal general de la República. Todos ellos se encuentran haciendo un excelente trabajo. Así es que días con cero homicidios y paz, seguridad, tranquilidad en nuestro país, El Salvador. Es gracias a Dios en primer lugar y luego al gran trabajo del presidente Nayib Bukele y de su gabinete de seguridad. También la PNC informaba de la captura de otro miembro de estructuras delincuenciales que pensó que quedaría en libertad. Esos peligrosos terroristas de la 18 pensaron que volverían a las calles a delinquir y a temorizar a los salvadoreños luego de cumplir una condena por extorsión agravada en el penal de Ciudad Barrio San Miguel. Se trata de José David Quintanilla Solís, alias El Pelos. También Ernesto Alexander Araujo Soriano, alias El Chucho. Santos Elías Hernández, alias El Tamborín. Bueno, ahí los tienen, a los tres de ellos, los cuales fueron recapturados y que pensaban que quedarían en libertad. Pero eso no se le va a hacer fácil en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Gracias a la guerra contra las estructuras delincuenciales, volverán tras las rejas por agrupaciones ilícitas. Seguimos firmes en el combate a la criminalidad. No permitiremos que estos delincuentes afecten el bolsillo de los salvadoreños. Ahí tienen, esta es parte de la información que se encuentra brindando la PNC el día de hoy. Y por supuesto también una excelente noticia que nos daban el día de hoy por la madrugada, la PNC, es que el día de ayer fue otro día más con cero homicidios en todo el territorio nacional. Acá está, ahí lo pueden ver, claro que sí. Finalizamos este viernes 24 de noviembre con cero homicidios en todo el territorio nacional, daba a conocer la PNC. Una excelente noticia, hay muchos que todavía dicen que ya aburre la información cuando se menciona que hay cero homicidios en algún día en el territorio nacional. Para mí es todo lo contrario. Siempre será una excelente noticia el saber que muchas personas no perdieron a un familiar a manos de las estructuras delincuenciales. Muy bien mis amigos, en este preciso instante les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Para que no se pierdan ningún cimento informativo de lo que ocurre acá en nuestro país de Salvador. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.